Ejeje que tal amigos bienvenidos a Nets MMA, hoy les traigo otro nuevo video y que mejor que hablar de la campeona del peso mosca de UFC, Valentina The Bullet Shevchenko Hablemos algo de su historia y también de su recorrido en el deporte y como no, algo de su estilo de pelea, un pequeño análisis Así que sin más, comencemos con el video Bueno, comencemos con lo primero, Valentina Shevchenko nació en Kirguisía, madre de dios, que nombre, el 7 de marzo de 1988 En estos tiempos, pues este lugar que actualmente es Kirguistán era parte de la Unión Soviética Pues muy bien, la familia de Valentina Shevchenko hacía una combinación entre rusa y ucraniana Después, obviamente, tras la caída de la Unión Soviética, pasaría de ser ciudadana soviética a ciudad Kirguistán Pero esto no es lo importante Vámonos a lo concreto Valentina Shevchenko desde muy pequeña se interesó por las artes marciales y por los deportes Por ejemplo, a los 5 años empezó a entrenar taekwondo, o no sé cómo lo pronuncie Y empezó a entrenar este deporte por la influencia de su hermana mayor Antonina y de su madre, quien también practicaba el deporte Sin duda, a los 12 años abrió más a los deportes de combate y experimentó con el kickboxing, muay thai y luego con el estilo libre del vale todo Valentina Shevchenko comenzó su carrera de kickboxing en el año 2000, cuando apenas tenía 12 años Una locura total, y en su primera pelea de kickboxing en el año 2000, le ganaría por knockout a su oponente de 22 años Gracias a esa pelea, su entrenador de aquel entonces y que también aún la entrena, Pavel Fedotov, la apodaría de vollev, la bala, por su velocidad en el ring Ahora sí, vamos por partecitas, primero hablemos de su carrera en muay thai y kickboxing En kickboxing tiene un récord de 57 victorias y 2 derrotas, un récord sin duda increíble Y en muay thai tiene 8 medallas de oro, cuando ganó y cuando compitió y ganó en los campeonatos mundiales de la IFMA Que es la Federación Internacional de Muay Thai en los años 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 y 2014 Además de haber ganado en 8 ocasiones los campeonatos mundiales de muay thai, también le ganaría 3 veces a la futura campeona del peso paja femenino Joana Jenjesic, y también le ganaría en muay thai a la peleadora del UFC, Lina Lasberg Y como no, en aquella época en donde se dedicó al muay thai, fue considerada una de las mejores luchadoras de muay thai en el mundo Ahora si, hablemos de las MMA Dentro de este deporte Valentina Shevchenko también debutó muy joven como profesional, a los 15 años Su primera pelea como profesional la ganaría por knockout técnico a una rival evidentemente mucho mayor Luego de esto, de 2003 a 2006, acumularía un récord invicto de 7 victorias y 0 derrotas Pero luego del 2006, Valentina Shevchenko se tomó un receso de las MMA y se dedicó más al muay thai Regresaría a las artes marciales mitzitas en el año 2010 y se enfrentaría contra Liz Karmuch Que luego sería peleadora del UFC Pues muy bien, Liz Karmuch le dio su primera derrota como profesional al ganarle por knockout técnico en el segundo asalto Tras esta derrota, ok, fue una derrota, todos pierden Luego de esta derrota tendría 4 victorias consecutivas de 2011 a 2014 En donde 2 de esas peleas fueron en Perú Tras esas 4 victorias consecutivas, el UFC se interesó mucho, no solo por su récord Que en aquel entonces era de 11-1, sino también por su trayectoria en el muay thai Entraría como reemplazo después de que Germain de Rendemey se lesionara y pelearía contra Sarah Kaufman En una pelea muy complicada que ganaría Valentina Shevchenko por decisión dividida Tras esta victoria, evidentemente le tenían que dar otra oportunidad a Valentina Y se enfrentaría contra Amanda Nunes, en aquel entonces Amanda Nunes todavía no era campeona Y se enfrentarían en UFC 196 Hay que admitir que esta pelea el primer y segundo round lo ganó Amanda Nunes Y eso fue mayoritariamente porque Valentina Shevchenko fue muy lenta O sea, prácticamente no concretó los ataques Eso sí, el tercer round de esa pelea contra Amanda Nunes fue completo dominio de Valentina Shevchenko Lamentablemente no le alcanzaba en las tarjetas y perdería por decisión unánime Ah, y por cierto, luego de esta pelea Amanda Nunes ganaría el título del peso gallo Ok, no importa, una victoria y una derrota contra dos duras peleadoras del peso gallo Y además demostró muy buen nivel pues el UFC le daría otra oportunidad Y esta vez también era una oportunidad muy dura Pelearía contra la ex campeona de peso gallo Holly Holm el 23 de julio de 2016 En esta pelea al principio también Valentina Shevchenko comenzó muy lento Y esto lo aprovechó Holly Holm y ganaría el primer round Pero luego su esquina la aconsejó muy bien Y Valentina Shevchenko entraría como una máquina Y le ganaría a Holly Holm por decisión unánime Ganando 4 de 5 rounds de la pelea Tras esta muy buena victoria a una ex campeona del UFC Se enfrentaría contra otra muy dura retadora del título del peso gallo A la peleadora norteamericana de ascendencia venezolana Juliana Peña Esta pelea era una eliminatoria al título Quien ganase enfrentaría a la entonces campeona Y también que sigue siendo actual campeona Amanda Nunes Pues muy bien Valentina Shevchenko sería contundente Y la finalizaría por su misión en el segundo asalto Y de paso gracias a esa pelea ganaría el performance de la noche Pues muy bien se suponía que Valentina Shevchenko Iba a pelear contra Amanda Nunes por el título en UFC 213 Pero el día de la pelea Amanda Nunes se sintió muy mal Llamó a los doctores Los doctores le dijeron que estaba bien Pero Amanda Nunes dijo que estaba mal Y salió de la pelea No se enfrentó contra Valentina Shevchenko También algo curioso de ese día es que Joana Jenjesic al conocer la noticia de que Amanda Nunes No enfrentaría a Valentina Shevchenko Dijo que quería enfrentar a Valentina Pero obviamente la comisión del estado de Nevada Le prohibió la pelea a Joana Jenjesic Por lo cual Valentina no pelearía aquel día Pero las cosas se solucionaron el día 9 de septiembre de 2017 Cuando en UFC 215 Pelearía ahora sí contra la durísima Amanda Nunes Esta sí fue una pelea muy fuerte Muy reñida Que perdería lamentablemente Valentina Shevchenko por decisión dividida Y vamos a ver las tarjetas Que la verdad las tarjetas Fueron tarjetas muy reñidas Fueron un 47-48 a favor de Valentina Un 48-47 a favor de Nunes Y un 48-47 a favor de la brasileña Esto qué quiere decir Que Amanda Nunes ganó 3 rounds Y Valentina 2 Que si lo miran más detenidamente Se darán cuenta que la pelea fue muy reñida Decir que Amanda Nunes ganó 3 Y que Valentina ganó 2 Es sin duda una locura total Y más loco fue aún Las opiniones de muchos medios de comunicación De MMA Por ejemplo De los 22 medios de comunicación Que dieron su opinión De quién fue la ganadora Entre Valentina y Amanda Nunes 10 medios de comunicación Vieron ganadora a la brasileña Otros 10 Vieron ganadora A Valentina Shevchenko Y los restantes Dos Vieron un empate Entre la brasileña Y la Kirgistaní Que representa a Perú Lo cual significa Que la pelea fue muy apretada Pero lamentablemente A pesar de que fue apretada Y que luego En la posconferencia Valentina Shevchenko Declaró que se sentía Muy disgustada Por la decisión Que tomaron los jueces Fue una derrota Muy lamentable Pero así fueron las cosas Por cierto Para mí Sí ganó Valentina Ok Tras esta derrota Valentina No tenía nada más Que hacer En el peso gallo Sin duda Tras esta derrota Derrota Se le dificultaron Muchas las cosas Para Valentina En el peso gallo Por lo cual Decidió probar Algo nuevo El peso mosca Y que mejor Que debutar Contra Priscila Cachoeira Debutaría En esta división El 3 de febrero Del 2018 Y bueno Esta pelea Sería una paliza Magistral Eso también fue culpa De Mario Yamazaki Pero no le quitemos La importancia A la victoria Fue una muy buena victoria Y demás Una paliza total Hasta inclusive En la pelea Priscila Cachoeira Tan solo lanzó 3 golpes Mientras que Valentina Conectó 230 golpes Números Bastante Espeluznantes La verdad Ganaría Esa pelea Por su misión En el segundo asalto Y luego Enfrentaría Al entonces campeona Del peso mosca Nico Montaño Lamentablemente Nico Montaño Puso muchas excusas Para defender Su título Contra Valentina Shevchenko Inclusive En el evento UFC 228 Nico Montaño No daría el peso Y de paso Se iría al hospital El UFC Harto De esta situación La despojaría Del título Por lo cual La división Del peso mosca No tenía campeona Y en UFC 231 La archienemiga De Valentina Joanna Jenjesic Se enfrentaría Contra la Kirchistani Por el título Del peso mosca Polaca Y Kirchistani Querían El título Del peso Mosca En una pelea Muy buena En donde se demuestra La técnica Que tiene Valentina Le ganaría Por decisión Unánime A la polaca Tras esta victoria Evidentemente Se convertía En la campeona De la división Y en UFC 238 El 8 de junio De 2019 Defendería Su título Ante Jessica Ai En aquella época Jessica Ai Venía De 3 victorias Consecutivas En el peso mosca Lo cual Le daba Su oportunidad Por el título El primer round De esta pelea Fue muy calmado Ok Golpes vienen Golpes van Valentina Seopchenko Siempre midió Los golpes Es muy técnica En esto Luego hablaremos De eso Pero en el segundo round Conectaría Una haike Brutal Que al principio Parecía Que iba al cuerpo Pero que al final Fue directo A la cabeza Como un francotirador Como una bala Que mejor Que defender Tu título De esa manera Con un knockout Impresionante Uno de los mejores Knockouts De la historia De las MMA Femeninas Y como no También como dato Curioso Este fue El primer Knockout Que consiguió Valentina Dentro del UFC Ok Tras esta victoria Defendería su título Poco tiempo después Más exactamente En el evento De Uruguay El 10 de agosto De 2019 Y se enfrentaría Nada más Que contra También su Archienemiga Contra Liz Carmuch Recordemos que Liz Carmuch Fue Quien le quitó El invicto A Valentina Pues muy bien En esta ocasión Valentina Sería mucho Más medida Eso si La pelea No fue Muy entretenida Pero si Fue muy técnica Y contundente Liz Carmuch Nunca tuvo Una posibilidad Real De ganarle A la Kirgistani Ya que Le ganaría Por decisión Unánime Con tarjetas De 50 45 Que significa Prácticamente Que Valentina Ganó Todos los rounds Tras estas Dos contundentes Victorias Enfrentaría Y defendería Otra vez Su título Contra Kiklin Chokagian Peleadora Quien también Venía de una Racha De dos Victorias Consecutivas Se enfrentaría Contra ella En UFC 242 Y también Sería Un muy Buen Performance Comenzando Que también En el primer Round Casi le conecta Una patada Giratoria Que estuvo Literalmente A milímetros De conectarla Y posiblemente De noquearla Estuvo de suerte Aquella ocasión Kiklin Chokagian Pero fallaría En el tercer Round Cuando quiso Buscar la guardia Y se equivocó Mucho Porque luego Valentina Shevchenko Le generó Un takedown Y luego En el suelo Conseguiría De manera Magnífica Y técnica El crucifijo Para luego Generarle El Grand And Pound Y ganar La pelea Por knockout Técnico En el tercer Asalto Siendo esta Su tercera Defensa De título Así que Con esto Podemos decir Que Valentina Shevchenko Es una auténtica Máquina Y por el momento No hay nadie Quien la pare En el peso Mosca Ahora si Vamos a hablar De su estilo De pelea Valentina Shevchenko Es una peleadora Condecorada En kimbotsen Y muay thai Y esto también Es evidente Por la técnica Que llega a ser Nunca lanza Un golpe de más Siempre conecta Lo que debe conectar Y con mucha eficiencia Y es que Muchos conocen A Valentina Shevchenko Por los contraataques Precisos que hace Ella tiene Una habilidad Excepcional Para medir La distancia De los ataques Y tras medir Esa distancia Puede contraatacar De maneras Muy variadas Y contundentes Aunque eso si En una entrevista En el año 2017 Valentina Shevchenko Señalo Que tenía Muchos desafíos Y todavía Muchas cosas Por mejorar Ya que a ella Especialmente Se le dificultaba Atacar A peleadores Que tenían Antecedentes De lucha Que a peleadores Que tenían Antecedentes De striking Decía que Conectarle A un peleador Con striking Para ella Es mucho más fácil Que conectarle A un peleador Con antecedentes De lucha También hay que destacar Que Valentina Shevchenko Tiene muy buenos Reflejos Normalmente Esquiva los golpes De su oponente Y a menudo Gracias a estos reflejos Y esta velocidad mental Sabe contraatacar Por ejemplo Con ganchos de derecha Muy rápidos Con patadas giratorias O puños giratorios También También Valentina Shevchenko Es muy buena En las ofensivas Ya que Hace regularmente Uso de ganchos De derecha Hacia adelante Y combinaciones De dos golpes Ni uno más Ni uno menos Combinaciones De dos golpes Pero que llegan A ser muy contundentes Y obviamente Le gusta usar Mucho sus patadas Como ya dije Patadas giratorias O también Patadas frontales Para tomar distancia Y luego Atacar Y obviamente No nos podemos olvidar De su pelea De suelo Ella cinturón negro En judo Lo cual La hace una experta En los takedowns Y lo hemos visto Contra Holly Holm Amanda Nunes Contra Juliana Peña Cuando le hizo Ese ámbar O por ejemplo Contra Priscila Cachoeira Cuando la sometió Es muy buena Haciendo tacles Que normalmente Se los mira En el judo Y bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Déjenme su gran like Su gran suscripción Que les parece Valentina Shevchenko Una peleadora Que sin duda La está rompiendo Y que dejará Un legado En las artes Marciales Mixtas femeninas Sin duda alguna Sin más Esto fue Nets MMA Y ahí se ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!